que show que show que rollo que rollo pues andamos de vuelta aquí en el canal de youtube para los que no saben hoy es una juntada retos con seguidores otra vez dije a las 11 y media son las 9 y ya hay gente allá ya me están etiquetando un chingo de gente que ya están allá nosotros vamos a llegar antes pero vamos a darle chichi necesitamos un pequeño pump de inquietas así que vamos a ver qué pasa ahorita les enseño todos los regalos que trajimos yo creo que son como 40 mil pesos mexicanos en ropa o más porque si es un chingo tenemos nada más tres suplementos para las niñas porque hay que ser igualdad igualdad también ellas si van muchas pues van a querer participar ni modo decirles que sólo hay ropa de hombre entonces vamos a darle ya voy en camino y vamos a ver qué sale ahorita va a haber fotos adentro si quieren una vez entrar y pasarlo rápido ves ya estamos aquí en la juntada trajimos regalos llega toda esta caja llena de ropa yo en ley esa caja también y suples vamos a entrenar pecho aunque haya gente afuera vamos a darle chichi después nos dejamos entrar wey dije aún sin media y vete a la raza que es ya no ya no entraron todos o sea y faltan todos los que lleguen 5 de la mañana 5 am unos de michoacán pues sí vamos a darle chichi de por allá tengo un poquito de la cortina mira ahí vienen ya me están siguiendo ya me están siguiendo haz algo tengo un orden hasta los perguiamos tengo miedo grabas tú y que salga yo o grabo yo a la gente y y ah 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 ya está Venga, venga, venga 3 1 2 3 4 5 6 Que show No grabamos el entrenamiento porque pusimos música y queríamos disfrutar Pero tenemos dos invitados Ahorita que salí para grabar un video me dijo que era su cumpleaños, me enseñó INE Y le dije, pues si es tu cumpleaños pues vente wey Fue el primero, llegó como desde las 4 y media Entonces lo pasé, venía con un compas Los pasé, estamos dando chichi Y a las 11 y media abrimos puertas Pero no van a pasar todos Son un chingo de gente, gracias por venir Los amo, todo su apoyo Es lo mejor, pero Tampoco puedo meter a más gente de la que no cabe Entonces vamos a ver que pasa Y wey, tocalos, tocalos Que rollo No, ahorita ya no Raúl Raúl, que rollo, te mando un saludito Métele huevos, deja de ser una flaca Ponte a entrenar ¡EIS! ¡Ven! ¿Quieres algo? ¿Que quieres? agarralo Agarra otro, otra tos de vuelta, el fajo si lo quieres, dale. Agarra otro, otra tos de vuelta, el fajo si lo quieres, dale. ¿Quieres estar acá o te quieres quedar aquí? ¿Aquí? Ya está, cualquier cosa me dices. Para mi flaco favorito. Me lo tatúo, me lo tatúo. No, no digas mamadas. Ya está, perrío. ¿Huelo culero o qué? ¿Por qué me lo quieres dar? ¿Qué me quieres hacer? No, porque no sé si estás cerrando, no sé cómo me sienten. Tranquilo, todo bien. No, no, no. Al rato, imagínate que digan que se murió alguien aquí. No. Ahí va, ahí va, aguanten, aguanten, aguanten. Ahorita voy a ver eso. Ay, ya me quedé con tres, güey. Voy a contestar unas cinco preguntas, más o menos, después dinámicas. Entonces, para que escuchen todos. ¿Qué se siente entrenar con Hany? No hay grita, lo cabrón. ¿Qué se siente entrenar con Hany? Buena pregunta, eh. Es como si murieras, güey. Literal. Ese güey, puta, pues, por algo es el mejor del mundo. Estoy hablando de Hany, que cómo se siente entrenar con Hany. Es el mejor del mundo. Y no creo que nadie aguantaría una rutina suya, la verdad. Los veo flacos, eh. Que si ya conoció a David Day. ¿A quién? Que si ya conoció a David Day. No, todavía no. Todavía no. Sí hemos hablado, pero no... Ahí va. Como 60, 50. Que si algún día se va a juntar con la primera generación. La peor. La peor. Esa mamala. Como está en su grupo, no. Individual, sí. Pero con ellos, ellos, todos juntos, no. Aprovechen a hacer preguntas chingonas. ¿Cuándo vas a entrenar con Andoni? ¿Cuándo va a entrenar con Andoni? Estamos viendo si ir a Los Ángeles cuando topemos ahí. Cuando ya no puedes más y ya no aguanto, ¿en qué piensas? Cuando ya va a llevar la fatiga y no puede, ¿en qué piensas? En ti. No, pues... En lo que quiero lograr. Una rep más para chingarle. ¿Qué? ¿Cómo se lleva con Mois? Este mes te voy a dar la respuesta. Esto es lo que voy a decir. O sea, este mes vas a saber. Wow, un sueño. ¿Qué le recomendaría para iniciar en este pedo? Disciplina. Si no tienes disciplina, no vas a hacer nada. Dieta, entrenamiento, sueño. ¿Qué le recomendaría con eso? De allá atrás, ¿quién levanta la mano para una pregunta? Última, ¿no? ¿Por qué? ¿La qué parece? Ah, bien perro, güey. ¿Por qué? De allá atrás, andate. ¿No, yo, 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 yo? ¿No, yo, 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 yo? ¿No, yo, 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 yo. Ahorita lo traigo difícil porque no traigo ni suplementos por salud. O sea, no, no, no puedo menos. Si no traigo suplementos, pues menos lo otro. No traigo ni proteína, ni creatina, ni pre-entreno. ¡Clásic! ¡Clásic! Sí, no sé quién lo dijo, pero sí. Pues. ¿Cómo lo digo sin decirlo? No tengo pedo con hablar de esto. Todo el mundo sabe que a los atletas les pagan. Bueno, pues a mí Gymshark me ofrecía más que Young Leigh. Pero al final lo que yo vendo, pues es hacia ustedes. Y a mí, a mí en lo personal, nunca puedo decir nada porque pueden mejorar su calidad. Pero cuando estuve con ellos, la ropa se nos rompió a mi novia y a mí. Entonces cambié. Sí, preparador, con dieta, pero comidas para hacer una buena división. Que te salgas del gimnasio porque sin dieta y sin preparador... ¡Que se me ataca! Nada, güey. Nada. ¡Ey, ya! A ver. ¿Por qué no estás tomando suplementos? Para los que... No sé si escucharon, pero ahorita no tomo suplementos. Por salud. ¿Por qué no tomo? Porque mi mamá tiene presión alta y eso se hereda. Entonces yo tengo presión alta y al tomar suplementos... Y si te quieres meter otras cosas, pues no puedes. Por salud, te chingas más. Entonces primero tengo que tener la presión... O sea, a nivelar, estable, y ya después de eso vuelvo a tomar suplementos. O sea, no fue indicación mía. Le pasé mi presión y como es genético, lo tengo muy alto. Según yo es hasta 130, yo lo tengo en 170. Entonces, por lo mismo me quitaron todos los suplementos... Proteína, creatina, óxido y lo demás, pues obviamente no. ¿De cuál ha sido tu mayor reto de mi carrera? ¿Mi mayor qué? El mayor reto de mi carrera... Yo creo que para todos es la disciplina... Porque al final yo llevo tres meses más o menos sin querer entrenar. Vengo, no lo disfruto. Ahora imagínate menos sin tomar suplementos. Saber que no puedo dar mi 100% por salud. Entonces eso desmotiva. Entonces yo creo que lo más difícil de mi carrera es ser constante... Y saber que aunque no pueda dar mi 100%... Pues tengo que venir a hacer lo que me toca. ¡Listo! Es competencia. Quien gane se va a llevar ropa. Va a ser el plano. Más o menos están cargando 150 kilos. Es una RM. Si le quieren intentar, denle, pero no se lesionen. No te canses, ¿eh? ¡Bajale 10! ¡Bajale 10! ¡Bajale 10! Pero no se la quiten, nosotros lo decimos con los partidos. ¡No déjenme! Te vas a quedar, güey. ¡Venga! ¡Fuerte! No, no va a jugar. Dale. Voy, voy. Venga. Una nada más. Cuidado, cuidado con la barra. Cuidado con la barra. Se lo va a llevar esto, güey. Se lo va a llevar esto, güey. Una, dos, tres. Venga. 25. Sí, abre el espacio para que respire. Venga. 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 Venga, venga, venga. Venga. ¿Quién le quiere calar? ¿Quién le quiere calar? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que tengo un actor justo! ¡Un actor justo! ¡Vamos a ver! ¡Que desvite! ¡A ver si hiciste! ¡Uno más! ¡Dale! 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 ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Dale! ¡Dale! Cuidamos Te ciego pero no te ayudo ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Arriba! ¡Veinticinco más! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¿Quieres las muñequeras? ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! Vamos a hacer dos rondas de hombres. Primero por una creatina y luego por ropa. Entonces, a las tres. Una, dos, tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que baje bien! ¡Baja bien! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Bajen bien! ¡Ocho! ¡Al mismo tiempo! ¡Bajen! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Flaton que no llegue a veinte! ¡Once! ¡Todos! ¡Doce! ¡Trece! ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Todo era el dice? ¡Trece! ¡Trece! No importa. ¡Más me la mamas, más me crece! ¡Catorce! ¡Dale, dale! ¡Catorce! ¡Ya! ¡Quince! Cuatro Cinco Una ¿Qué ha pasado ahí? Dos Tres Ya sé, güey Bello Cuatro Cinco Eh, ya no se suban, ya no se suban Eh, báñense bien, ojetes Quince Dieciséis Eh, güey, si no subes completo, ahí muere, eh Diecisiete Ay, cobro Eh, güey, la ropa Ah, está con Titan, papá Algo bien Eh, acá la foto Eh, acomódense solo de aquí hacia allá Ahorita hombres y luego mujeres Abran campo, acomódense, acomódense Se va a acabar el tiempo y no va a haber fotos Tenemos una hora Hagan fila hacia allá Eh, ánse hacia atrás, ánse hacia atrás Chilango, vente, a ver Eso mero, papi Organízame a estos cabrones Dos filas Cámara, papi Se va, se va, se va Dos monitos Ahí les va, güero Aquí hay como tres filas Organícemelos Aquí nada más más Eh, los mientos de este lado Y los güeros de este lado Cámara, de dulce, de dulce Pero no se me metan No se me metan Ay, nada más en el agujero, papi ¿Todo mi foto o qué, papi? Ah, no, güey No, pues obviamente sí Ya está por arriba ¿Qué onda? Andamos aquí en la juntada de Axel Martínez Es que ese cabrón Nos anda regalando ropita Para los que saben Puro Jungle Lake Código Axel Martínez En Jungle Lake Ya saben El mejor código Pues saludos Aquí estamos en el canal de Axel Martínez No la aflojen No rompan la dieta Y puro Jungle Lake Me gané esto pues Pues corriendo Lo agarré y corrí Porque casi me pegan Como siete vergasos Pero este tú no la tienes Toma, perro ¿Qué onda Axel? ¿Cómo andas? La neta Eres una inspiración, güey Tienes una disciplina bien perra, güey Te admiro un chingo, güey Desde allá Desde más de para allá del centro, güey Vengo desde lejos, pues Como a las siete más o menos Y para venir hasta acá, güey Chido Estamos aquí con todas las Skinny Beach Se entrenó, la neta Las dinámicas están pasadísimas de lanza Sí que es cierto que somos demasiados Pero cumplir un sueño Jamás va a ser imposible Entonces, la verdad Estoy agradecido de estar aquí Ahorita que nos firmen una fotito Y a seguir inspirando, ¿qué más? Seguimos aquí intentando Esperemos la suerte nos acompañe Pero vamos a seguir, vamos a seguir aquí Soy Javier Eduardo Macías Mora Gracias a ti Tuve un cambio físico impresionante Estaba muy gordo Me has ayudado demasiado, en serio Espero poder pasar pronto Mi nombre es Ángel García Y la verdad Aquí sigo desde hace mucho Y me has inspirado mucho A estar en el gimnasio Y ser constante Y del físico Que se puede conseguir Con mucha disciplina Poder seguir Aquí contigo En todo este camino Hasta que llegue A mi físico deseado Primero que nada Me ha gustado Una experiencia bien chida De conocer al Axel La verdad Primera vez que vengo A toda madre La neta Que chido Y un saludo Para mi primo Miguel Que está muy harta Que la gente no pudo venir Pero que chido Venimos nosotros De las fiestas de octubre Agarramos el tren Bien lejos Venimos nomás A tomar una foto Y un saludo Para Alejandro Lerma Un amigo Un saludazo a Axel Te queremos un chingo Gracias por venir Pues para mi eres una inspiración Desde hace dos años Desde hace dos años Que inicié en el gym Y hace dos años Que te conozco También La verdad Eres una gran inspiración Axel Sigue así Motivas a muchos La pregunta del millón ¿Quién está mejor? ¿Tú o yo? Axel es una inspiración Para todos nosotros Los gym fans Sigue así Flaco Pues la verdad Esta experiencia Fue muy increíble La verdad Es un gran evento El primero que fue Hace como seis meses No pudimos venir Por otros temas Pero lo organiza muy bien Pensé que se iba a agendar Y que iba a estar complicado Pero pues En cuanto al trato De las personas Es muy buena onda Está regalando muchas cosas Aparte te permite entrenar Y como no es motivación Para mucha gente Ahorita yo creo que son Como cuatrocientas personas Pero pues Sus seguidores de Instagram Lo dicen Y nada Muchas gracias Y es una reata La neta No pues la neta Es un eventazo Yo no conocí a Axel En persona Y la neta Es un puto monstruo O sea Está muy cabrón el güey Y la neta Es una inspiración Para todos Todos lo vemos Y pues Es un referente mexicano De Jalisco Y pues Muy buen evento Espero se pueda repetir Los próximos años Bueno Para mí Axel Es un referente Es mi Mi ejemplo a seguir Yo creo Porque ha sido Yo creo que el referente De millones O si no es que No de verdad De millones Porque ve cuánta gente Hay aquí Y simplemente una reunión Y todos los que aparte Son de otra parte De Guadalajara Monterrey Tijuana Baja California Este Es la verdad Un orgullo Y para mí Por lo menos Yo creo que es el Mayor ejemplo a seguir De los mexicanos Y más de los jóvenes Como yo Este Para tratar de tener Un físico como el de él Que yo sé que es mucho esfuerzo Mucho todo lo que ha hecho Y pues todo lo que ha conseguido Y la verdad Espero que lo vea Este Le doy las gracias De habernos dado esta oportunidad De conocerlo Que yo vi Que yo vi cuando entré Al gimnasio Y fuiste como Lo que me motivó A poder meterme Porque gracias a él Le he echado Muchas ganas A lo que es Al gimnasio Yo he competido Con Axel En anteriores años Y la neta Siempre ha sido un sueño Pues poder verlo En persona Y saludarlo Y sobre todo pues Que me regalara Una camisa Ey que rollo Pues por aquí andamos Ya está perrillo Un gustazo eh Que rollo wey Como andas Muy bien Y tu Todo bien Te podías quitar la camisa Para un post-ing No Es que ahorita ando Modo gorda Pero si quieres Le doy aquí Si A cual a cual Es más grande Que la otra vez El bulk El bulk Ya está eh perrillo Espíjate Ya está perrillo eh A ver A ver Quien gane Playera Y lo demás Ya lo voy a aventar A los wey Porque ya nos tenemos que ir Y pues se me hace culero Que no todos Alcancen fotos No está en mí Entonces Una dinámica Aviento ropa Para que mínimo La mayoría Se lleve algo Ey 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 Como son un vergo Entonces vamos a hacer Sentadilla Isometría El último que quede ahí Le voy a dar ropa Y ya después Aviento toda la que traigo Entonces Abran campo wey Dense espacio todos Se están ligando Mi morro O que Sentadillas Y luego isometría El que más aguante Listos Mira por ejemplo Este wey no está haciendo eh El ya no puede Estamos viendo wey Si no le vamos a dar Ni verga ¿Tú eres pro? Oh no Este wey es pro eh Trae la mochila No sé si la compró O se la dieron Ese wey Ese wey es la mamada Dale Abajo Échale wey Échale Una más Una más Sí Eso wey Tú vente Ahí abajo Eh pero no se sienten mamones A 90 90 Ándale wey Eso 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 es menos Eso es menos Un minutito Eso es un minuto papi El que no tenga las manos arriba Pierde Todo es mental papi Todo es mental Échale 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 papito Vamos Un alambi Vamos Échale Manitas Papi No es nada No es nada Todo es mental Vamos Échale huevos cabrones Las de a diario Las de a diario Levanta el 140 El 150 Échale papi Un minuto Que es un minuto cabrones Que se vea lanzando gente Échale Y luego otra toma Como de atrás Y que se vea Vamos Está leyendo Hay que Hay que placer a los muchachos A leer Eh Coman bien cabrones Veanse guapo Todos los días Siguen Échale Yo te aviso Un minuto más Un minuto más Que es nada Que es nada Para ti papi Venga Ya ganó este Los que quedan No se me rindan Padre Ya Los demás Ya no están en 90 Ya ganó este güey Güey Ya no estás a 90 Estamos igual El y yo Ey 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 Los que me abandonen Los que me abandonen Échee Échee ¿Habían quebrado una lámpara? 10 por mono cabrones Ya Ya nos tenemos que ir Voy a aguentar toda la ropa Háganse hacia atrás Brinquenle Brinquenle Échale Échale Cámara Cámara Échee 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 Ya tengo que ir Pero no por mí El gimnasio no lo dieron Hasta las dos Entonces para que todos Ya fuga Yo también ya me voy Perdón por los que no alcanzaron fotos Ni ropa Pero yo Traje lo más que pude Sí, ya perdón Aquí está Ocupamos un paro Ya se acabó Ya nos cerraron el gimnasio Nos tenemos que ir Así que Hola flaca Pues Ya se terminó esto Teníamos hasta las dos de la tarde No tengo mucha voz Terminamos dos y media Me tuve que ir por No por mí Por el gimnasio Una disculpa A los que no alcanzaron O foto O playera Yo traje lo más que pude Regalos ¿Sí lo enseñamos o no? Creo que no va Bueno Pero eran cajas y cajas Yo creo que eran unos Treinta mil pesos Cincuenta mil pesos En ropa Más o menos Más suplementos Suplementos no mucho Pero bueno Estamos aquí esperando A que la gente se vaya Porque ya el gimnasio Nos pidió a las dos fuga Y una vez que La mayoría se vaya Pues nos vamos a comer Que no he comido Desde las ocho Son las dos Nueve, diez, once, doce Una, dos Seis horas sin comer Por estar con ustedes Está bien Gracias por venir Si quieres más dinámicas así Quince mil likes Porque pues traigo regalos Traigo todo Como agradecimiento Así que Nos vemos flaca Vamos a ver